¿Qué significa soñar con un gato blanco? Si ves uno de estos felinos en tus sueños, puede representar la buena suerte, el amor, el consuelo o la falta de alguien. La interpretación de lo que significa soñar con un gato blanco es un presagio de curación espiritual y también simboliza el deseo de conectar con la naturaleza. Si cuál sea el significado, debes tomarte el tiempo necesario para explorarlo a fondo. Aquí te vamos a enseñar algunas sugerencias para poder interpretarlo según el contexto y el resto de detalles de tu sueño. Hola familia, bienvenidos a Suficado, vuestro canal de los sueños. Hoy aprenderemos qué significa soñar con gatos blancos. Suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a seguir creciendo. Además, te hacemos gratis la interpretación de tus sueños si nos lo escribes en los comentarios. Significado de soñar con gato blanco. Si alguna vez te has preguntado el significado de soñar con un gato blanco, no estás solo. Estos animales en muchos casos simbolizan el impulso de respirar profundamente y meditar. Puede significar que te enfrentas a graves desafíos que pondrán a prueba tu carácter, así que asegúrate de tomar nota del mensaje que llevan. Puede ser una señal de que estás intentando descubrirte a ti mismo o de que necesitas encontrar a tu guía espiritual. Además, tu sueño puede ser una señal de que necesitas descansar más, mantener tu cuerpo sano es esencial para afrontar las dificultades de la vida. Este sueño también puede sugerir que te enfrentas a un problema médico, como una enfermedad que todavía no te han diagnosticado. Puede que mientras sueñas sientas dolores y molestias, o que te duela la garganta. Si tienes estos síntomas, sería una buena idea consultar a un médico, para verificar que no hay ningún problema subyacente que no se haya visto en posibles pruebas que ya te hayan hecho. Asimismo, puede que necesites deshacerte de viejos hábitos que afectan negativamente a tu estado de salud física o mental y reevaluar tu vida actual. ¿Qué significa soñar con gatos blancos bebés? Cuando empiezas a tener estos sueños, puede representar la necesidad de ser más compasivo con los demás. Por ejemplo, soñar con gatos blancos bebés puede indicar que quieres mejorar tu ciudad o tu barrio. Este sueño puede recordarte que debes asumir la responsabilidad de tus actos y contribuir a la sociedad. Sin embargo, algunas personas creen que tener estos sueños con felinos tan pequeños es un mal presagio. Esto se debe a que no les gustan nada estos animales o a que les tienen algún tipo de alergia que podría afectar gravemente a su salud. Es una buena idea considerar qué tipo de asociaciones tienes con ellos y lo que eso significan para tu vida. Soñar con gatos blancos significado simbólico. El significado simbólico cuando sueñas con un gato blanco puede ser una señal de que estás pasando por un momento difícil en la vida. También puede significar que te sientes sin dirección o inseguro sobre tu futuro. Si te sientes ansioso o abrumado por tus responsabilidades, tal vez debas intentar escuchar tu intuición para saber qué necesitas hacer. Si te encuentras preocupado por el futuro, considera la posibilidad de hacer algunos cambios en tu vida. Si ya te has decidido, recuerda pensar siempre las cosas con calma antes de hacerlas. Tomar la decisión adecuada en el momento adecuado te ayudará a afrontar mejor la situación. Tu sueño también puede representar que echas de menos a alguien que se ha mudado o ha muerto. En este caso es muy probable que la persona a la que echas de menos siga pensando en ti, aunque haya ido a vivir lejos o haya pasado a mejor vida. Soñar con un gato blanco también podría ser un presagio de nuevos comienzos y renacimientos sin esas personas a tu lado. Si echas de menos a un amigo que has perdido, este sueño podría significar que te sientes fuera de control y necesitas hablar con tu subconsciente para volver a reconducir tu futuro. Significado de soñar con gato blanco con manchas negras Soñar con gato blanco con manchas negras puede ser un mal presagio. Si ves a este felino en tus sueños, puede que tengas una situación difícil. Por ejemplo, podría tratarse de un ataque hostil, problemas o confusión. Si estás experimentando celos o ira, este sueño podría ser una advertencia para que mantengas la calma y no tomes decisiones precipitadas que se puedan agravar la situación. Si cuál sea la causa de soñar con un gato blanco con manchas negras, el problema en tu vida tardará en resolverse. Si estás en esta situación debes ser paciente y hacerlo posible por arreglarlo lo antes posible pensando fríamente las soluciones. Cuando le das de comer en tus sueños Si cuando estás soñando les das comida, es señal de que estás a punto de reconciliarte con alguna persona cercana o que estás intentando establecer una nueva relación. Tal vez te hayas topado accidentalmente con alguien a quien quieres, pero con el que ya no te hablas y quieres volver a conectar con él. Si has empezado a soñar con gatos blancos, es probable que solo se te haya pasado por la cabeza cuando lo has visto y se te ha vuelto a olvidar. En este caso es tu subconsciente el que te está animando a la reconciliación porque sabe que te beneficiará en tu vida. ¿Qué significa soñar con gatos blancos durmiendo? La mayoría de los felinos pasan mucho tiempo durmiendo y los gatos no iban a ser una excepción. Por lo tanto, el sueño también podría interpretarse como una señal de que necesitas tomarte un tiempo de descanso y recargar las pilas. Esto será esencial para afrontar las pruebas y los obstáculos del camino de la vida. Este sueño también puede sugerir que tienes una misión especial que cumplir y que te sientes animado y apoyado en la consecución de tus objetivos para cumplirla. Soñar con gatos blancos también puede inspirarte a ser persistente, por muy difícil que te resulte. Soñé que acariciaba a un gato blanco. Si sueñas que estás acariciando a este pequeño felino, puede simbolizar el fin de las obsesiones o adicciones extremas. Si tienes una adicción a un objeto o a una persona, puede que tengas que limitar tus deseos o cortar esa obsesión por completo. Interpretar bien tus sueños te ayudará a resolver el problema de la forma que más pueda beneficiarte en el futuro. Si tienes una relación, soñar con un gato blanco mientras lo acaricias puede indicar una ruptura o una pelea acalorada. También es posible que tengas que reconsiderar tu actitud y revisar tus decisiones que tomas dentro de la pareja. Problemas posteriores a estos sueños. Si has tenido problemas después de tener estos sueños, puede que estés dejando que tus miedos del pasado te consuman. Estos temores podrían provocar rechazo a vivir nuevas experiencias y un conflicto interno cada vez que ves que hay un pequeño problema a tu alrededor que tu mente convierte en uno demasiado grande. Puede que por las experiencias pasadas tengas miedo de perder a un ser querido que está pasando por una enfermedad, por lo que estás intentando protegerte evitando la confrontación. También puede representar un problema con tu familia, como una discusión o una pelea que al final se ha resuelto. Independientemente del motivo de tu sueño, un gato blanco podría representar comodidad, placer o un alivio de tus preocupaciones. Sueños con gatos blancos según las culturas. En algunas culturas, cuando ven a estos felinos de color blanco se asocian con la fertilidad y la feminidad. En otras representan la presencia de espíritus malévolos. A continuación, te dejamos con algunas de las interpretaciones más comunes de soñar con un gato blanco, según la parte del mundo donde vivas y de la historia que se haya vivido. Para las mujeres egipcias, ver un gato blanco en sus sueños puede representar una nueva vida. Esto se debe a que este animal era representado por Bastet es la diosa egipcia del hogar, la domesticidad, los secretos femeninos. En Grecia, se considera una señal de que estás en el buen camino y que vas a saber superar los obstáculos. A lo largo de la historia, por las experiencias que han tenido los soñadores, se cuenta que tener este sueño podría significar que eres un ganador natural. En el islam, se consideran un símbolo de pureza ya que Mahoma los amaba y dijo que eran animales puros y podían entrar al paraíso. ¿Qué hacer al soñar con un gato blanco? Como hemos visto en este video, tu sueño puede indicar que no estás seguro del camino de tu vida o que estás luchando contra hábitos negativos. El color blanco de este felino también puede indicar que estás tan ocupado intentando encontrar tu identidad, que estás perdiendo de vista tus verdaderos objetivos. A pesar de su connotación negativa en algunas de las experiencias de los soñadores, este animal puede traer buena fortuna como un ascenso o un aumento de sueldo e incluso puede traerte fortuna en el azar. Déjanos un comentario si no has encontrado la interpretación exacta de tu sueño y estaremos encantados de poder ayudarte. Recuerda suscribirte a nuestro canal para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias y felices sueños.